Música Formiga consentida, colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbraras las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Música Música Pueblito de mis cuitas de casas pequeñitas Por tus calles tranquilas volvió mi juventud Porque aprendí a querer por la primera vez Y nunca me enseñaste lo que es la incatitud Hoy que vengo a tus lares trayendo mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero peorito viejo morir en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día debió nacer Música Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero peorito viejo morir en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día debió nacer Música 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 Música